Dicen que leer permite vivir mil vidas diferentes y conscientes del enriquecimiento que supone la lectura, en Almazán echó a andar hace ahora diez años su propio club de lectura. La encargada de la biblioteca de Almazán, Ana, y yo nos planteamos hacer como una actividad de la biblioteca la reunión de algunos lectores para leer el mismo libro a la vez y reunirnos a comentarlo. Es lo que muchas bibliotecas hacen, clubes de lectura, y ponerlo en marcha en Almazán. A lo largo de sus diez años de existencia han pasado más de una veintena de vecinos. Comenzamos 20 personas, ahora en la actualidad somos 23, de las cuales 14 somos mujeres y 9 son hombres, que el dato de hombres es muy alto y la verdad que yo estoy muy contenta con este dato porque proporcionan al club de lectura una perspectiva diferente. Ahora tenemos desde 28 años, que es el más joven, a 82 años. Es muy variado, gente de muy diversa condición y que es lo importante de un club de lectura porque precisamente en un club de lectura lo que pretendemos es sacar de la zona de confort a los integrantes y el libro siempre suele ser un libro que de otra manera no hubiesen leído. En todo este tiempo en el club de lectura se han leído más de 100 títulos diferentes. Son títulos muy variados, entonces cogemos ese título, al final de las temporadas de clubes de lectura siempre preguntamos a los integrantes qué les gustaría leer e intentamos tener en cuenta sus opiniones pero siempre con esa limitación, que estén disponibles. Entonces hacemos una programación, nosotros hacemos una programación con bastante antelación y escogemos muy cuidadosamente los títulos que van a formar parte de la historia del club de lectura. El tipo de lectura es también completamente diferente a como leeríamos un libro, de hecho en los primeros clubes de lectura la gente se sorprendía porque claro, tú leían el libro y venían al club de lectura y claro, se daban cuenta de que necesitaban profundizar más en el libro, ver qué temas trataba, tomar notas y entonces pues es un trabajo muy elaborado y que aporta muchísimo. En la actualidad los 23 integrantes del club se reúnen una vez al mes. A lo largo de ese mes los usuarios disponen del libro que se va a comentar en la próxima reunión, un préstamo posible gracias a la colaboración de la Villa Andamantina con la red de bibliotecas provincial. Este es un trabajo, las bibliotecas es un trabajo de muchos, es un trabajo de muchos que hacemos para los usuarios. Nosotros intentamos hacer verdad que da igual donde vivamos, que un usuario que solicite un documento, un libro o cualquier otro documento, un audiovisual, tenga ese libro, ese documento en su biblioteca de origen de Destin. Además de leer el libro propuesto, las actividades de este ambicioso grupo van más allá. En algunos casos hacemos actividades complementarias. Hemos tenido viajes a Madrid para ver el teatro, por ejemplo, el curioso incidente del perro a medianoche de Madoc. En Soria hemos ido también a la audiencia, a ver de Mayorga hemos estado en el último de la fila, en El Mago. También de Luces de Bohemia, de Valle Inclán, que fue durante la pandemia y que al final se anuló y no pudimos ir a verla. Vamos también al Museo del Traje, que dan visitas literarias. Luis y Pilar son dos de los miembros que han participado en algunas de esas actividades. Los dos comparten con nosotros las lecturas que más les han marcado. Pues mira, de los que hemos leído yo me quedo con 1984, de Dios Orwell, porque creo que es un libro que, aunque se escribió hace 80 años, sigue todavía supervigente. Te da una idea de lo complejo que es este mundo, de cómo te pueden estar manipulando sin que te des cuenta. Y creo que es uno de los que más me ha marcado. El que más me ha marcado, entre otros muchos, Intemperie, de Jesús Carrasco, por la fuerza que tiene, por el vocabulario que expresa y por la temática. Y es que la lectura para ambos es mucho más que un hobby. Es una forma de vida, te ayuda todo lo que lees a aprender cosas que en la mayoría de las ocasiones no has vivido. Bueno, es algo que me ha gustado desde siempre, me aporta tranquilidad, me relaja del mundo tan rápido que vivimos hoy en día. Me gusta leer, siempre me ha gustado. Un hábito el de la lectura que no solo se disfruta, sino que se comparte en almazán gracias al Club de Lectura. Gracias.